Está por terminar el primer cuarto, da la vuelta, vemos cómo hace la jugada, Kai Bowman, ahora Eric Pascal, el jovencito. El precio lo están pagando principalmente, no solamente en este partido en defensiva, que no encuentran la defensa, no han podido parar a los Lakers, sino a lo largo de todos los partidos que han jugado en esta temporada, George, una defensa no se... Promediando 12.3 puntos por partido. Kai Bowman, pasando y haciendo por encés de Eric Pascal. Siempre tiene algo que aportar, lástima que ahora falla, pero es de los que yo rescataría ahora para don Cristian. A ver, esta intentora va a ser la última antes del término del primer cuarto. Falla. En 2016, en su sexta temporada al frente de los Warriors, él sabe que la temporada es difícil, bien compleja, con tantas lesiones, un inicio durísimo. Y Steve Kerr, bueno. Kai Bowman. Con Eric Pascal. Falla. Y gana Howard, pasándole a su siete. Y después cambiado a los Nets por Kyle Kuzma. Está promediando 26.3 puntos por partido, Russell que tiene apenas 23 años. La batalla en los rebotes, 17 contra 9, así es difícil. Si usted pregunta por Clay Thompson, se lastipó los ligamentos de la rodilla izquierda durante el juego 6 de las finales. Está contra el tiro de LeBron. LeBron James llegando. Tapiera 17 unidades de Angela Russell responde en la pintura. Pascal. Falla. Lo que pareció no es este fácil. Con Green. El rebote es para Draven Green. Quedó tendido. Ojo ahora de Lakers. Pascal. Falla. El rebote. El rebote es para Avery. El nombre de Luka Doncic para los Lakers. O sea, quien no lo quisiera es hoy. ¿Puedo tirar un nombre yo? A ver. A ver a la distancia. Falla LeBron. Este que trae el balón no te gusta para que regrese a los Lakers. Ya lo tuvieron. Y lo dejaron ir. Por eso digo para que regrese a los Lakers. A ver. Por la espalda LeBron, pero con la falta. Los Towsings con problemas. Con problemas en las rodillas. También tienen sus lesionados. Pero es un equipo mucho más profundo el de los Lakers ahora mismo. Falla la intentona Llebal. Volvemos a las acciones. Acá está Traymond Green. A la marca LeBron James. Bueno, el triple de Pascal. Eric Pascal. El día de hoy ellos solamente lo han entregado 10 veces. Pascal tiene una historia bien interesante. Un poco por debajo del radar, este jugador novato. Que ahora hace la jugada personal sobre la marca de LeBron James. Y lo vimos en esa gran tapa que le hace a Traymond Green. Y lo más importante para mí Dwight Howard esta temporada. Además de cómo configuró su peso. Es cómo configuró su menú. Ahora Alec Burks. Traymond Green. Adelante. Barca el pase de Traymond Green. Con el novato Pascal. Con el jovencito Pascal. Ya le marcaron. A ver de allí los rosas. Ya de regreso. Jugando rápido como puede con Avaris Feldman. El tiro que falla. De lo mejor que le hemos visto esta temporada. Que en general ha sido buena. Sí, que tendrá mucho que ver con esas cargas de trabajo. Cómo le dosifiquen el trabajo a Dwight Howard. Para estar fresquecito. Kuzma. Alex Caruso. Chapalbaquí. Quinn Cook. Se acerca. Totley. Y luego Kuzma. Ya le marcaron la falta. De desahogo. Están saliendo para los Warriors. Acá viene Cook en la pintura. Falla Cook. El rebote es para los Warriors. Se va a terminar ese partido. Minuto y medio por delante. Avienta la lábida. Avienta el balón. Pascal consigue los puntos. Contra la Poole. Ante Caruso. Allá viene Poole. Buena la asistencia en la esquina. Ole ahí. Luego pintura. Tabla y falla. Caruso otra vez con el rebote. Y va largo con Cook. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.